Hola mi gente hermosa, hoy no les traigo un tutorial sino un anuncio importante. Por el mes de febrero saldré de vacaciones y es importante que ustedes sepan de mi ausencia. Pero te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás, donde hacemos recetas de repostería, decoraciones y lo más importante, comparto consejos y secretos que te harán mejorar más. En mi canal todo es fácil y te aseguro que aunque nunca hayas hecho un pastel te animarás con lo fácil que es. Para la primera semana de marzo ya estaremos bajando videos interesantes de muchas peticiones pendientes que ustedes mismos me han hecho. Como el pastel de vainilla casero, pastel de moca y muchas recetas más de pasteles. Empezaremos una temporada de decoraciones fáciles como la embarazada de pastel que tanto me han pedido y muchísimas, muchísimas cosas más de decoraciones. También estaremos haciendo un especial del día de las madres, así que quédate en mi canal porque todo se pondrá buenísimo. Los invito a ver en mi ausencia todos los videos que hasta el momento hemos hecho con mucho amor que son más de 100 y quédate porque esto hasta ahora empieza. Les compartiré algo de mis vacaciones a mi regreso y vámonos a descansar un poco la mente para regresar llena de energía y nuevas ideas. Muchas gracias por su comprensión y nos vemos la primera semana de marzo, si Dios lo permite. Cuídense mucho, abrazos, los quiero muchísimo, les agradezco todo el apoyo que ustedes me han dado. Los voy a extrañar muchísimo, pero nos vemos con nuevas ideas. Bye.